Bueno, pues María José Moreno es periodista científica, colabora con medios como el Diario de la Verdad de Murcia, donde cada sábado escriben a Babol. En Onda Regional de Murcia dirige el programa Kítaro, la vida es ciencia, y cada 15 días publica en la sección frontera el blog de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y ella se pregunta, si los periodistas son de letras, ¿qué pinto yo aquí? Buenos días. Bueno, como ha dicho, soy María José Moreno, soy periodista, y bueno, pues ya sabéis cómo somos los periodistas, que solamente leemos Hemingway, cultura, arte. Además, nos encanta tirar por tierra el trabajo de los demás, nos encanta, sobre todo el de los científicos, porque claro, es que es muy difícil hablar con ellos, llegas allí, están en el laboratorio, con la bata blanca, el pelasí, las gafas, bueno, ya visteis a Dani ayer, además no quieren contar lo que hacen. Así que, con eso nos encontramos, ese es nuestro trabajo, y así como si nos interesara lo que hacen los científicos, en fin, bueno, pues si esto es un evento de ciencia, yo soy periodista, ¿qué pinto yo aquí? Os presento a Claudia, ella es mi mejor amiga, es mi mejor amiga desde antes de ir al colegio, o sea, imaginaros si me conoce tiempo, si sabe a lo que me dedico, si sabe lo que hago, pues aún así, ella de vez en cuando me presenta como su amiga la científica. Claro, ahora ella lo hace porque sabe que me da rabia, porque yo no soy científica, pero bueno, ella es mi amiga la científica. Lo curioso es que hace unos días se encontró con alguien por la calle, con quien yo me había encontrado unos días antes, y le dijo, ¿sabes que el otro día vi a tu amiga la bióloga? Claudia dijo, ¿a mi amiga la periodista? No, no, a tu amiga la de la ciencia. Y ya Claudia fue como, bueno, sí, a María. Entonces, claro, esto me hizo plantearme, cuando me lo contó, si en realidad la información que utilizamos en redes sociales y lo que leemos y recibimos en redes sociales, pues nos llega de manera adecuada si realmente le prestamos atención. Porque, claro, si alguien entra a mis redes sociales de manera pública, entra a mi Facebook, a mi Twitter, a LinkedIn, pues se va a encontrar con un montón de información relacionada con la ciencia. Alguna generada por mí y otra por muchos de vosotros, por gente a la que sigo, por gente a la que retuiteo, le doy a compartir, me gusta. Pero, claro, ¿realmente esto puede llevar a confundir con a qué yo me dedico? ¿O es que la gente no presta atención a la información que le llega? Porque, desde luego, yo tengo claro que yo no soy científica. Y lo tengo claro porque yo he querido ser periodista desde siempre. Desde que yo me acuerdo he querido ser periodista. De hecho, a lo largo de los años he tenido muchísimos referentes y mucha gente a la que yo quería seguir. El tema de la ciencia es otra cosa. Pero yo, pues durante un tiempo quería ser María Escario porque los deportes me parecían divertidos y creía que podía ser muy interesante y muy entretenido dedicarme a eso. Rosa María Calaz y el hecho de que me pagaran por viajar, pues era una cosa que yo tuve en mente muchos años. Incluso una Rosa Quintana durante un tiempo por aquello de que lo mismo en una mañana estás hablando de un tema súper importante y que luego estás tratando cualquier tontería. Entonces, ¿a quién no le divierte eso? Poder hacer cosas diferentes. Y así, en 2009, en plena crisis económica, con un destrozo en las plantillas de los medios de comunicación, con muchísima gente en el paro, los periodistas ni os cuento, pues así llegó la divulgación a mí. Alguien me propuso hacer divulgación científica y me lancé. Y, claro, en aquel momento yo no sabía si me iba a gustar, si se me iba a dar bien, si yo me iba a poder hacer esto. Porque además, como digo, yo quería ser periodista de siempre. Y realmente créeme que no ayuda. Porque cuando tú con 16 años sabes que quieres ser periodista, ¿sabéis lo que pasa? Que llegas al instituto y te dan a elegir. Y con 16 años puedes elegir entre estudiar matemáticas fáciles o matemáticas difíciles. Y tú, que quieres ser periodista y que el periodismo es una carrera de letras, dices, pues yo ¿para qué me voy a complicar la vida? Estudio matemáticas fáciles. Claro, elegir matemáticas fáciles implica, además, no elegir ni biología, ni física, ni química, ni nada que tenga que ver con ciencia a partir de los 16 años. En mi caso, que no me apetecía complicarme la vida, pero sí que me gustaban los números, pues elegí un término medio, terminé estudiando economía y geografía, pero hasta ahí. Así que, en el 2009, sin formación científica, habiendo estudiado periodismo, dije, me meto a la divulgación científica, a ver qué pasa. Y siete años después, aquí sigo. Como ha dicho Natalia en la presentación, dirijo Kítaro en Onda Regional de Murcia, escribo en Abagol, en El Cuaderno, en Shopper, soy vocal de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, y bueno, colaboro con otras asociaciones y demás. Además, prácticamente todos los viajes que hago al cabo del año tienen que ver con mi trabajo o al final yo los termino relacionando con la ciencia. Siempre al final le busco la forma de llevármelo ahí, porque al final para mí se ha convertido en una pasión. Es una pasión. A lo largo del año vengo a congresos como este, varias veces. Mi día a día es ir a exposiciones, presentaciones de libros, congresos, a hablar con gente que se dedica a la ciencia. En mi mesilla hay un montón de libros así, muchos vuestros. Dejad de escribir libros ya. Y todos tienen que ver con la ciencia. Todo. Así que, ya digo, para mí se ha convertido en una pasión. Además, imaginaros que mi trabajo es eso. O sea, ya no es que me gusta personalmente, sino que te levantas una mañana y dices, ¿qué hago hoy? Pues voy a ir a hablar con alguien súper interesante, que me va a hablar de su trabajo con una pasión, porque nadie le pregunta nunca y llego yo y pregunto. Y además, como soy periodista, puedo preguntar lo que me dé la gana. Porque no van a pensar que soy cotilla. No, es que soy periodista. Entonces, imaginaros tener a alguien delante, a quien le puedes preguntar lo que te da la gana, que te lo va a contar encantado y que además vas a aprender. Pues yo no quiero dar envidia, pero eso es mi día a día. Y como digo, la ciencia engancha. Entonces, ¿de qué me ayuda a mí esto? ¿O a dónde quiero llegar? Pues a que si una persona como yo, a la que la ciencia no es que no le interesara, es que yo no sabía lo que había en la ciencia, pues si ha conseguido engancharme a mí, ¿por qué no va a enganchar a más gente como yo? Esa es mi motivación en mi trabajo del día a día. Es decir, yo puedo llegar a más gente como yo. Yo puedo conseguir que haya alguien que en un momento determinado le pique el gusanillo, que quiera seguir aprendiendo de ciencia, que quiera formarse. Y en eso estoy. Eso es lo que a mí me motiva en mi trabajo, aunque creo que lo haría igual, porque al final, ya digo, a mí me ha terminado enganchando. Si no pudiera seguir dedicándome al periodismo, me dedicaría a otra cosa, pero seguiría viniendo a eventos de ciencia, leyendo libros de ciencia. Lo importante es esa generación de conocimiento y llegar a la gente y conseguir que se enganchen. Y como ahora mismo es mi turno y nadie me va a interrumpir, me voy a meter en el maravilloso jardín de quién tiene que divulgar, los periodistas o los científicos. Pues yo os adelanto mi opinión. Mi opinión es que todos, por lo que os estoy diciendo, que todos y que cuantos más mejor, bien, siempre que se haga bien, claro. Pero bueno, con matices. Hay que tener en cuenta que los científicos, quienes se dedican a la ciencia, tienen muy poco tiempo, en general, entre investigar, escribir papers, burocracia, dar clases. O sea, el trabajo administrativo, el día a día, y el día a día del trabajo del científico, resta muchísimo tiempo. Además, algunos de vosotros conseguís mantener blogs, dar conferencias, escribir libros. O sea, sois la excepción y para mi punto de vista, una maravilla del universo. Me da muchísima envidia, pero lo conseguís hacer. Entonces, ¿dónde está el punto? Los periodistas sí tenemos ese tiempo y además, en el caso como los periodistas como yo, no sabemos de ningún tema. Entonces, necesitamos fuentes. Esas fuentes sois los científicos y es un mundo distinto, pero tenemos que trabajar juntos. Entonces, para nosotros es importante tener fuentes, tener ese científico al que yo acudo, le pido información, me manda otras fuentes, me manda papers, me ayuda a entender el tema, me permite preguntarle y me da esa oportunidad de contar yo cualquier cosa sobre cualquier tema porque además los científicos cuando divulgáis soléis hacerlo sobre el tema al que os dedicáis, que es lógico porque no tenéis más tiempo. Entonces, los periodistas podemos hablar sobre muchos temas simplemente acudiendo a la fuente adecuada y teniendo los asesores adecuados, que en ese caso son los científicos. Y además, aunque parezca una contradicción, el hecho de que no sepamos de ciencia es muy útil porque somos el reflejo de la gente a la que llegamos. Nosotros vamos a hacer preguntas que un experto no haría porque lo daría por sabido. Nosotros jamás vamos a dar nada por sabido. Siempre vamos a preguntar cosas que a los demás igual les parece una obviedad, pero es que si queremos llegar a esa gente a la que la ciencia interesa, pues hay que saber llegarle con toda la información para que tenga toda la formación. Otro punto fuerte de los periodistas es que estamos en los medios de comunicación y esto nos permite llegar a ese público que no busca la ciencia porque está fantástico que tengáis los blogs y que os lea muchísima gente y que la gente compre vuestros libros y que vengan a congresos, pero es que a esa gente ya le interesa la ciencia. Alguien que ya entra a un blog de ciencia ya le interesa la ciencia. Entonces, hay que conseguir que los medios de comunicación transmitan esa ciencia para llegar a gente que no la busca y que sin buscarla se la encuentre y consiga apasionarle como a mí. Esa es un poco la idea. Caso distinto es el de las vocaciones científicas y los niños. Es un tema aparte, pero la cultura científica se genera llegando a esa gente que no se imaginaba que la ciencia podía interesarle. Entonces, yo os planteo otra pregunta distinta, no quién tiene que divulgar, sino estamos realmente consiguiendo, o sea, la ciencia realmente interesa, estamos llegando a la sociedad porque sí que las encuestas dicen que la ciencia, la percepción de la ciencia es cada vez mejor, pero eso no es. O sea, realmente interesa la ciencia porque la ciencia se puede percibir como muy interesante y muy positiva, pero interesa. Realmente es algo que está pasando o es algo que nos decimos los que nos dedicamos a la ciencia y que nos decimos qué bien que la gente lee el blog y compra el libro y llenamos un auditorio y nos lo estamos creyendo nosotros mismos, pero es verdad o no es verdad. Si yo dentro de un rato me voy al centro de Granada y le pregunto a la gente qué está pasando aquí hoy, ¿saben lo que está pasando? ¿Alguien sabe que se está celebrando aquí este evento? Seguramente en otras partes de España haya alguien que sepa que se está celebrando y nos está viendo por streaming, pero si no lo saben en Granada ¿por qué no está la gente en Granada? Si lo saben ¿por qué no están aquí? Así que llegados a este punto yo creo que tenemos que unirnos, tenemos que luchar todos por promover esa cultura científica porque los medios de comunicación, sobre todo la televisión que queda mucho por hacer ahí, los jefes de la tele presten atención a la ciencia y empiezan a incluir contenidos científicos, los científicos tenéis que ayudarnos a los periodistas a contar cada vez mejor y a ayudaros porque además viene el H2020 por ahí y como no contéis lo que hacéis no os van a dar dinero y entre todos vamos a contar qué se hace, vamos a sacarlo a la calle, vamos a que la gente se interese por la ciencia, a que los demás se enganchen y a que esto no sea una cosa que me pasó a mí, que no sea una anécdota, que sea algo que le puede pasar a más gente y que de verdad todos estemos ahí en favor de la ciencia y que no sea que la ciencia se percibe como positiva, que la ciencia interese porque además que no se nos olvide todo es para una, ciencia para todos, pero la ciencia es cultura. Muchas gracias.